Ayer en el Rico Pérez se cerraba una semana trágica y desagradable para el Hércules que perdía a su presidente Francisco Pérez por fallecimiento. Y ayer salía derrotado ante el Málaga por un contundente 0 a 3. El primer gol lo conseguía Cataña en el minuto 75, el segundo Ruano en el 79 y ya en el 87 Ruano volvería a hacer el 3 a 0 definitivo. Con esta derrota los de Alicante rozan el descenso a segunda B mientras que los de Málaga se recuperan y vuelven a contar en sus aspiraciones de ascenso.